Quiero que sepas baby lo que por ti siento Pongamos todo claro, voy a hacerte muy sincero Tu sabes bien a mi lo mucho que te quiero Yo quisiera saber que hay en tu corazón Salir de duda y encontrar la razón Y además poder hacerte entender Que no hay otra mujer aquí en mi alma Solo tú, porque nadie más te podría reemplazar Sabes bien que yo siempre te voy a amar Eres mi verdad, mi necesidad Quiero estar a tu lado y donde quiera que estés Mi amor, tú sentirás mi calor Te rendiré lo mejor y además te haré sentir especial Yo quiero verte brillar y a tu lado quisiera soñarte Que mi vida se me vaya a terminar Y estas son las cosas que suceden en mi piel Los días son breves, ya lo sé La vida se consume sin querer Y esta es la vida que me tocó conocer Las noches son tristes, ya lo ves La realidad me puede y no sé ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy enamorado de mi triste pasado Una niña tan hermosa que pensé Convertirla en mi esposa Llevarla a la alta y transformar nuestras cosas El destino jugó mal e intervino En borrar nuestro camino Me robó lo que quería Lo que en sueños tenía A lo lejos te escucho Mi linda niña Paseándote en el viento En el tren del amor Ya no queda ni un asiento Que me lleve hacia ti Y sane mis heridas Con besos en mi piel Y amor en nuestra vida A veces quisiera Que fuera primavera Que tu rostro floreciera En la ciudad entera Que con solo ver el cielo Se transforme tu sonrisa Que tu corazón por mí La tierra muy deprisa Te amo, te amo Y eso no lo niego Este amor me está quemando Como maleza en el fuego Y estas son las cosas Que suceden en mi piel Los días son breves Ya lo sé La vida se consume sin querer Y esta es la vida Que me tocó conocer Las noches son tristes Ya lo ves La realidad me puede Y no sé Qué hacer ¿Qué puedo hacer? Quiero saber Lo que por mí sientes Quiero saber Si tienes otro presente Quiero salir de esta duda Encontrar la verdad Porque te fuiste Porque me dejaste enamorado Pensando que algún día Estaría a tu lado Y no puedo aceptar tu adiós Quiero demostrarte mi amor Pero sí Deja de tocar tu corazón Y estas son las cosas Que suceden en mi piel Los días son breves Ya lo sé La vida se consume sin querer Y esta es la vida Que me tocó conocer Las noches son tristes Ya lo ves La realidad me puede Y no sé Qué hacer Qué puedo hacer Eres como el pan de cada día Me ilusionas De noche y de día Mirándote a los ojos Le he pedido a la luna Que te cuide Y te llene de armonía Cuando no te miro Cuando no te beso Mi alma se despoja Ya no aguanta este peso Ya no aguanta el sufrimiento Ya no aguanta esta pena Mi alma se destroza Y no aguanta esta condena Tú tienes esa llave Para abrir este candado Y romper estas cadenas Chie Para el mundo entero Los poetas del rap Presentando